Hablamos ya con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, con José Manuel García Margallo. Tenemos conexión en directo con él, señor ministro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de hablar sobre Gibraltar, hemos visto como numerosos radicales separatistas intentaron boicotear una conferencia que ofrecía en el Círculo de Reus. Eso se suma a la oleada de violencia que estamos viviendo en las calles catalanas, a Ciudadanos, al ámbito judicial, a sus políticos y a sus propias familias. ¿Qué le parecen entonces las declaraciones de Marlaska que podrían enmarcar estos hechos como sucesos aislados? Bueno, me parece hacer gravísimas economías con la verdad. No son sucesos aislados. Es un rosario de acontecimientos que ilustran el clima de crispación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña. El clima de extensión que existe entre las dos Cataluñas que conviven en el mismo territorio en este momento. La Cataluña que aspira a la secesión y la Cataluña que aspira a seguir siendo española y europea. Es decir, desde luego, de casos aislados no se trata en absoluto. Se trata de la manifestación de un clima de crispación que lleva mucho tiempo y que, en mi opinión, va a crecer a medida que nos vayamos acercando a la apertura del juicio sobre los golpistas del proceso, que es exactamente lo que le interesa a Puigdemont y a su enviado en la tierra a Torra, a mantener una tensión cuanto más alta mejor, para mejorar sus expectativas electorales, porque necesitan el conflicto para sobrevivir. Finalmente, parece que Sánchez no renunciará a la cosoberanía de Gibraltar. ¿Qué va a suponer esto para los intereses de España? Yo creo que sí ha renunciado a exigir la cosoberanía de Gibraltar. Es decir, esa mano se entregó hace ya mucho tiempo. Ahora, lo que están intentando salvar es algo que se había conseguido ya estando yo en el ministerio, que es que no puede haber ningún marco de relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea que afecte a Gibraltar si no hay un acuerdo previo entre España y el Reino Unido. Eso es lo que se ha alterado en el último momento, una alteración que, por cierto, ha sido notificada antes al señor Picardo que al gobierno de España, lo cual ya es el colmo de la falta de respeto en diplomacia. Siendo realista, señor Margallo, ¿cuál es la acción política que debería llevar a cabo el gobierno de España a largo plazo para recuperar el Peñón? Hay varias frentes, varias acciones en paralelo. La primera es firmeza en la negociación, explicando que lo único que pretendemos es tan sencillo como que se aplique la ley internacional. Y Naciones Unidas ha dicho desde hace mucho tiempo que Gibraltar es una colonia, que la descolonización de Gibraltar tiene que hacerse en negociaciones directas entre el Reino Unido y España, eso fue el proceso de Lisboa y el proceso de Bruselas. En tercer lugar, que no cabe aplicar el principio de autodeterminación, por eso declaró nulo el referéndum que se celebró en Gibraltar. Y, en definitiva, lo que se trata es de acabar con la última colonia que existe en Europa. Y el segundo problema es acabar con la dependencia que tiene el campo de Gibraltar en estos momentos de La Roca. La diferencia de renta per cápita entre La Roca y los municipios vecinos es de seis veces. Seis veces inferior la renta por habitante en el campo que en el Peñón. Todo eso debido a que Gibraltar tiene ventajas artificiales en materia de juego, en materia de fiscalía. Se trata de un paraíso fiscal, por eso me choca tantísimo que la izquierda que tan reacia se muestra los paraísos fiscales en todo el mundo, no se fije en un paraíso fiscal que tenemos en nuestro propio territorio. Por cierto, también me choca que Carmena, Garzón y Arrejón digan que el Reino Unido tiene que devolver las Malvinas a la política argentina y no digan media palabra sobre España. Señor Margallo, disculpe, nos tenemos que despedir ya, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy bien, gracias, gracias.